Ante el cobarde atentado terrorista que cegó la vida de uniformados y dejó varios heridos, héroes de la patria, esta mañana en Barranquilla hicimos un llamado al Gobierno Nacional para que se activen los mecanismos de protección a la vida, honra y bienes de los colombianos y que se persiga con rigor a los autores de este acto sin precedentes en la historia de la ciudad de Barranquilla. El Senado de la República de Colombia lamenta profundamente este hecho y envía a los familiares de las víctimas fatales y heridos sinceras voces de condolencia. A las autoridades ofrecemos nuestro respaldo para no desfallecer en las acciones que permitan reducir a quienes persisten en sus actos terroristas. Los buenos somos más y este hecho que en luta a Barranquilla y al país no nos puede atemorizar. Reiteramos la necesidad de respaldar a la fuerza pública para derrotar a los terroristas. Al señor alcalde de Barranquilla Alejandro Char y a todos los ciudadanos de la capital del Atlántico queremos hacerles saber que el país se solidariza en este difícil momento.